Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado, bueno, en relación a un vídeo que hice sobre el módulo ABS en los BMW 39 sobre las referencias. Bueno, hice un vídeo explicando cómo se sabe si falla el módulo ABS, ¿vale? O el problema viene de uno de los sensores de la rueda, ya sabéis. Primero porque se enciende en el cuadro, ya sabéis, la luz amarilla del control de tracción, ¿vale? Ya sabemos que ahí algo falla. Primero empieza, a veces se enciende, apaga intermitentemente, ¿vale? Cada cierto tiempo, pero llega un momento en que ya se queda de continuo, ¿vale? El problema que tiene, si se enciende de continuo, ya sabéis que no tienes control de tracción, entonces hay que tener mucho cuidado porque todos estos vehículos son muy potentes y encima tienen propulsión trasera, entonces, sobre todo con lluvia, gravilla y demás, hay que tener muchísimo cuidado. El problema es que a veces cogemos confianza porque se enciende de vez en cuando y luego, pues justo te pega el susto en una curva o te pega el susto justo lloviendo, ¿vale? Con eso hay que tener cuidado. Bien, como digo, bueno, ¿cómo sabemos si el problema viene de este sensor? Bueno, o sea, perdón, de este módulo, del módulo ABS, pues los sensores de las ruedas delanteras o de las traseras son intercambiables entre sí. Los de las ruedas entre sí, los de las ruedas, perdón, los de las ruedas delanteras entre sí y los de las ruedas traseras entre sí. Entonces, para saberlo, bueno, se le mete a la máquina y en la máquina te sale, por ejemplo, fallo del sensor de la rueda delantera derecha, ¿vale? El sensor del ABS, entonces se intercambia de una rueda a la otra, se anda un poco con el coche y se vuelve a meter a la máquina y si sigue saliendo el mismo fallo, ya sabemos que lo que falla no es el sensor de la rueda, sino el módulo ABS, ¿vale? Bien, las referencias, por ejemplo, en, creo recordar, bueno, había, hubo tres modelos. El primero nos solía dar problemas de cuando se empezó a fabricar este vehículo, entre, creo recordar, que era sobre el 96, porque este sustituía al E34 desde el 96, creo recordar, hasta el 98, principios del 98 puede ser, hablo de memoria, llevaban uno que ese daba pocos fallos, ¿vale? Luego se puso este sistema, ya más moderno, pero bueno, las primeras unidades acababan en 001, ¿vale? Ya os dejaré un enlace del vídeo que hice, como digo, sobre el módulo ABS, bueno, el 001, esto lleva una pieza, bueno, esto sería, digamos, aquí la electrónica, llevaría aquí, en esta cajita negra, y la parte de aquí, la parte de aluminio, bueno, pues aquí es donde entra el líquido de frenos, ¿vale? Que va la ABS, pues esto sería, digamos, la mecánica, ¿vale? Entonces, en los 001 os vais a encontrar que en la cajita, y en la, o sea, en la electrónica y la mecánica, lleva la, lleva la, lleva la referencia acabada en 001, ¿vale? Cambian algunos números, pero acaba en 001, no tiene pérdida, ¿vale? Le sirven. Y luego, el siguiente modelo que sacaron, o sacó, luego modificaron el, el, el módulo de la ABS en el 2001, y pusieron ahí, hay dos referencias, si miráis en la parte superior, por ejemplo, aquí, mirad, a ver si hice unas, unas fotos, a ver si se ven, aquí, por ejemplo, mirad, aquí se ve, el número, este es el que hay que tener como referencia, que sería, bueno, un 0265, 225, 005. Esto estaría, digamos, en la mecánica. La electrónica, aquí se ve, ¿veis? Esto sería, como digo, la mecánica, y en la electrónica, que sería la cajita negra, esta es la referencia que os vais a encontrar siempre. Esta, el 0265, 950, 002. Vale, claro, a veces le, os dice el mecánico, ¿no? Dice, bueno, un mecánico, no, pues, igual le dice alguien, pilla el, si quieres el módulo en un desguace, habla con el desguace. Bueno, pues, hay gente que dice, bueno, pues lo busco yo. Y al desguace le das la referencia al 005. Y el desguace, pues claro, si lo tiene, si lo tiene montado en el coche, pues te ve el 005. Pero es que lo que falla no suele ser esa pieza, la mecánica, sino lo que falla es esta pieza, la electrónica. Pero, normalmente los desguaces, pues claro, lo venden todo en conjunto, ¿vale? Como digo, lo que falla es la pieza esta, la electrónica que acaba en 002, ¿vale? Si tenéis, como digo, el modelo anterior, por ejemplo, el módulo anterior, este acaba en 001. Tiene dos referencias también en la electrónica y la mecánica, pero las dos acaban en 001. Este no tiene pérdida. Una cosa, en este módulo, por ejemplo, el 001 se intercambia, o sea, se pone el nuevo módulo, por ejemplo, y no hay que codificar, ¿vale? No hay que codificar, he instalado cientos de estos. Pero, por ejemplo, si lleva aquí la referencia 005, que sería electrónica 002, ¿vale? Que sería el mismo, en ese hay que codificar, ¿vale? Ese sí hay que codificarle. La electrónica es diferente, ¿vale? Bueno, pues espero que este vídeo se haya aclarado alguna duda. Y si es así, bueno, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal. Gracias.